Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Pero si tienes dudas en este momento que necesitas resolver, aclarar, antes de tomar una decisión o saber qué hacer, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de sencillo. Pero también puedes participar por tu lectura privada, gratuita, completa conmigo, desde cualquier país desde el que me estés viendo, participando. ¿Cómo? Siguiendo los pasos que te digo. Uno de ellos es estar suscrito en tu canal Madre Agua. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¡Vamos a empezar! Scorpio, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías, los acontecimientos y los sucesos más importantes que van a llegar para ti en estos días, empezando con este maravilloso, profundo y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. Pero antes, Scorpio, te pido que te concentres en lo que deseas saber. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está pasando? Concéntrate, Scorpio. Vamos allá. Interesante. ¿Qué es lo que ha hecho de alguna manera que puedas sentir que perdías tu fuerza o que perdías tu sensación de seguridad? Una cosa es lo que nosotros exterioricemos y otra cosa es cómo uno se siente por dentro. Te voy a dar un mensaje que estoy viendo aquí, ligado directamente con uno de los pensamientos que has tenido. ¿De acuerdo? Te están dando una respuesta positiva. Hay algo que es, tú has planteado, cuando te he dicho, concéntrate en lo que deseas saber, ha habido un planteamiento de pregunta que algunos de ustedes se han hecho por lo que veo. Es un sí, no lo dejes, tira para adelante, no habrá afectación, pero hay que tener un poquito de paciencia. Vas a ver evidencias de lo que has pedido bastante pronto. No sé qué es, te estoy como leyendo el libro de lo que tú querías saber. Así que, ¿qué es lo que has preguntado, Scorpio? Porque aquí hay una respuesta súper afirmativa y positiva. A pesar de las circunstancias que puedan haber ahora no parezcan del todo positivas, ya te digo que la respuesta es un sí rotundo. Vamos a empezar contándote que la forma en la que está planteada esta tirada, esta lectura es columna vertebral de tus circunstancias de vida, el asiento, es decir, en qué se confronta y lo que le corona. Dentro de tu línea, ¿de acuerdo? De columna vertebral te dicen, tira hacia adelante, vas a sentir mucha más fuerza, van a haber circunstancias que te van a poder aportar fuerza, seguridad, optimismo, realización. Hay algunas cosas que se van a dar como de golpe. Estas cosas de golpe para ti van a ser sorpresivas. Aunque tú las anheles, las desees, la manera en que se van a presentar va a ser para ti como, lo deseaba pero no me lo esperaba. Qué bien, pero, ostras, ¿vale? Veo que hay algunas cosas que te van a poner como a correr, circunstancias que se van a presentar, y esto lo vamos a ver en tarot, circunstancias que se van a dar que tú vas a decir, ostras, ahora tengo que hacer esto y lo otro, y moverme aquí y hacer allá, y veo que van a haber ciertos cambios de horarios. Estos cambios de horarios pueden ser tanto en temas familiares, en temas laborales, o que no estás haciendo nada y de pronto tengas que trabajar. Veo cambios de horario y cambios de planes. Pero no para mal, sino como la modificación es positiva, ¿de acuerdo? No es que sea frustrante porque yo pensaba, y ahora resulta que me pasó esto malo, y entonces, no, no, no va por ahí, no va por ahí. Aunque tuvieras que desistir de unas vacaciones, sería porque hay algo mucho mejor que te hace desistir de las vacaciones, no por algo malo. Esa es la cuestión principal. Bien. Veo que hay un objetivo que Scorpio tiene, veo dos, uno que es más anterior y uno que tiene menos tiempo. El de menos tiempo puedes tener hasta seis meses atrás. Este objetivo tiene diferentes linderos, ¿vale? Cada Scorpio tiene, sí, mira, yo voy a ir al trabajo, yo voy a andar en el viaje, cambiarme de casa, en fin. Resolver mi tema con mi pareja o tenerla. Objetivos, variopintos. Dentro de estos objetivos se dicen no desistas. Van a haber dos circunstancias que se van a presentar en un máximo de diez días en adelante, aunque honestamente yo veo entre tres y siete, pero aquí me marcan un diez. Diez días en adelante que tú vas a poder decir, sí, aquí es donde tengo que quedarme y esto se me va a dar. Te sale el éxito, ¿eh? Éxito, rotundo éxito. Yo no sé qué es lo que has pensado porque veo que hay muchas cosas que tú deseas saber y necesitas saber, pero te sale el éxito. ¿Sobre qué? No lo sé. Vamos a seguir. Dentro de la base me dicen, Scorpio está en un momento de su vida donde se está trasladando hacia un nuevo punto. Este traslado habla del vuelo, ¿no? Donde a veces tú te sientes que estás protegiendo, a veces a ti mismo, a veces a otras personas, y no creas que solamente dependen de ti. Aquí yo veo que tú también estás protegido. En este vuelo, tú ves esta aquí arriba y que hay unas hilos de los que pende el que está abajo. sin embargo, al parecer que pende de él, este le protege y a la vez lo impulsa, pero si este no se dirigiera, este no iría. Dale. Esto es un poco vuelta, ¿no? En primer lugar, estás en un proceso, en un camino, donde van a haber muchas cosas que a ti te van a sorprender. Veo que hay algunos de ustedes que están en un momento de cambio importante en su vida. Aunque estos cambios no sean de la noche a la mañana, van a procurarte a ti, según la forma en que lo encamines, un gran... No solamente es un encuentro con el destino. Es un encuentro con el destino que tú te procuras a ti, que es un poquito distinto. Me dicen que para poder emprender este vuelo y que esto que deseas se manifieste de la manera que se tiene que manifestar, aquí hay algunas cosas que tienes que sacar de en medio. Esta carta habla de las verdades. Estas verdades tienen que ver con conversaciones, información y tu propia comprensión y entendimiento que va a empezar a llegar. Yo veo que hay cosas que tú ya vas viendo, ¿eh? Pero hay muchas cosas más que te vas a enterar, que vas a saber y que tu perspectiva respecto a algunos asuntos que puedan parecer invariables o haberse entendido invariables van a cambiar. Veo que hay algunas conversaciones que se van a dar con personas físicas, ¿de acuerdo? Con personas, literalmente. Me entero de esto, sé lo otro, ahora descubro tal cosa. No necesariamente con las personas implicadas en la cuestión. Algunas son con terceros. Las personas relacionadas no van a saber específicamente lo que te están diciendo o la consecuencia de lo que te estén diciendo. Pero tú sí. Por otro lado, veo que hay una serie de movimientos energéticos que van a despejar como unas nubes, una especie de dudas que Scorpio tiene para saber hacia dónde encaminarse, qué elegir, qué cortar. Veo también de que es un tiempo donde hay ciertas ataduras que Scorpio va a poder liberarse, como sacarse de encima. Me hablan de que hay algunos de ustedes que sienten mucho sobresfuerzo, mucha pesadez. Esta pesadez puede ser tanto física como energética. Veo aquí, yo quiero que tú lo veas. Aquí hay unos nubarrones grises. Este estás tú. Tus raíces están tan fortalecidas que por más que sople el viento, ¿ves que aquí hay una cara? Por más que sople el viento, lo que hace es llevarse la maleza que ya no debe estar, todo lo que no se necesita. Y sin embargo, tú te mantienes verde e incólume. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que hasta el momento has sentado bases seguras para sentirte firme y estable. A pesar de que vayan a venir remesones. Esos remesones tienen que ver con noticias, conocimiento de cosas y variantes que van a empezar a suceder en tu vida que al inicio pueden darte la sensación de vértigo, de mareo, de sorpresa, de ahora cómo lo gestiono. Sin embargo, está dentro de tu línea de destino. Por eso hablamos del vuelo. ¿De acuerdo? Y seguir hacia adelante con seguridad. Porque es un tiempo de qué? De purificación, de liberación. Y veo también que muchos de ustedes van a empezar a sentir y esto nos vamos por otro lindero, ¿no? Como si... ¿Cómo te lo puedo explicar? Yo creo y soy de la firme convicción de que todas las personas tenemos diferentes dones, diferentes otros sentidos, ¿no? No solo los cinco, sino algún otro más. Algunos pueden ser más intuitivos, otros leer cartas, otros dedicarse al Reiki, en fin, diferentes. Aquí podemos enumerar miles y miles. Sin embargo, Scorpio, está en un momento de su vida donde va a empezar a enterarse y si ya lo sabes, a magnificarse esa potencia energética, ese sexto sentido, derivado como tú lo tengas, que va a ayudarte a tomar ciertas decisiones si te fías de él. Veo que tienes, y esto solamente va para algunos, sobre todo los que sabéis o conocéis o creéis en esto, hay algunos espíritus protectores que están contigo en este tiempo por algunos problemas que Scorpio ha estado pasando. Es posible que tengas sueños que no los entiendas al inicio y que luego los veas que tienen mucha relación con los sucesos de tu vida. Dos, veo también de que entras en una etapa de purificación donde hay algunos, perdona la palabra, lastres que se van a empezar como a destruir, a desencadenar, a resolver. Estos lastres porque están, mira, están así. Las lecturas tienen diferentes variantes. Estas variantes están de esta manera. En primer lugar, veo aquí esta seguridad en la que a veces Scorpio se siente vulnerable se va a purificar. Esta purificación directamente están hablando purificación con fuego. La purificación con fuego se hace de varias maneras y aquí te voy a dar un pequeño tip porque me lo están diciendo hace rato lo que pasa es que no quiero entrar por ahí para no tomar tanta parte del horóscopo de la lectura con esto. Pero creo que es necesario. Vas a tomar un cuenquito, una lata, lo que tú tengas y vas a quemar hierbas. Si tu intuición te dice que hierbas usar, adelante. Si no tienes ni idea, utiliza porque son básicas, ¿eh? Salvia, romero, laurel, seco. Lo vas a quemar y sauma tu casa. Pero aquí en particular te veo saumarte a ti. Te vas a poner, imagínate que este eres tú y que el cuenquito está aquí. ¿Vale? Vas a pasar por encima, ¿sabes? Salto el cuenco, no saltes, pon una pierna debajo, de manera que el cuenco comience a pasar el humo de abajo hacia arriba de tu cuerpo. Esto es una forma de purificar a la persona con hierbas. ¿De acuerdo? Me están hablando de saumarte, de limpiarte, pero con fuego. Importante. Por eso del asiento está la purificación. Mira, Scorpio, estás en un momento de tu vida trascendente, donde hay muchas cosas que se tienen que empezar a dar, algunas que ya se están dando, pero tienes que estar preparado, no para la lucha, sino para asumir atentamente este nuevo camino de tu vida, donde hay algunas cosas que te vas a enterar y que vas a tener que tomar una decisión, no a posterior, ahora. Y estas decisiones pueden ser más o menos complicadas de asumir, sin embargo, te dicen tira hacia adelante porque vas a tener la fuerza suficiente para tener el éxito. importante, purificación y limpieza, pero tu viaje está marcado. Vamos a cerrar, me he venido arriba, ya lo sé, es que me emociona cuando las cartas hablan así de clarito. Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí con el tarot. ¿Qué le viene a Scorpio? ¿Sabes que hay una persona que no me gusta? Me dicen que lo ponga así. Bien. Una persona que no me gusta que está a tu alrededor, ¿eh? ¿Ves? Es una persona que tú puedes haber tenido confianza, que tú puedes incluso haber pensado que no era mala o que era positiva en tu vida o si acaso no tomarla ni en cuenta porque no representaba ningún peligro. Aquí hay una persona que no me gusta, ¿de acuerdo? Te mira con unos ojos un poco, no sé si es rencilla, envidia, insatisfacción, coraje, pero los pensamientos y los sentimientos que tiene no son buenos. Es una persona que está cerca de ti. Va a ser algo que procurará una traición hacia Scorpio. Esta persona, algunos de ustedes saben quién es, ¿de acuerdo? Y algunos de ustedes es como si no se dieran cuenta precisamente por esa forma buena, ¿no? De Scorpio que en todo el mundo cree hasta que le hacen algo y entonces se retira. Procuremos evitar que haga algo esta persona y observar claramente las intenciones porque me dicen que esta persona va a conversar contigo, algo te va a llegar de esta que tú vas a decir, ¿será que estoy entendiendo lo que me está diciendo o será que a mí se me ha ido la pelota y estoy entendiendo y no es así? No, ¿qué va? No, 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 no. Ideas mías, mentira, ideas tuyas, no, es literal. No pienses en buenas de esta persona porque si esto te dice que uy, uy, uy es, eh, cuidado y esto es algo que va a suceder en estos días. Me marcan sobre todo el día viernes y sábado. Ojo y atención con esta persona que es un poco intrigante. Además me dicen que es alguien que le gusta enredar, meter chisme, enredar, crear cizaña. Es una persona que está cerca a ti, eh, a tu entorno. Bien, por otro lado me hablan de que Scorpio algunos de ustedes pueden haber pasado algún tipo de separación. Digo algún tipo porque veo que algunos se mantienen todavía en pareja a pesar de que la relación que tengan no esté necesariamente bien en este momento. me dicen que algunos de ustedes temen sobre esta separación o si están separados que ésta sea para siempre se prolongue o no haya vuelta. Esta persona con la que tú estás pensando y vibrando te piensa muchísimo más de lo que te imaginas. Tiene una idea y una pretensión. Su idea es volver. Te lo digo claramente. Quiere volver. Pero dentro de su pensamiento considera o cree que quien debe buscarte quien debe buscar no es ésta sino tú porque considera que tú has dado lo suficiente como para ésta entender que en el momento que estira la mano tú vas a estar. Aquí me están hablando de la mala costumbre y esta mala costumbre procura una vuelta en ciclo de lo mismo. A lo que te pregunto esta persona yo sé que esto va solamente referido a algunos de ustedes. Hay algo que tú dijeras mira yo sí quiero volver o quiero mejorar mi relación pero esto es algo esta parte de mi relación de mi vida de mi historia con esta persona es algo que no quisiera que volviera a suceder porque eso si se permite tal como lo veo aquí sería algo que vuelve a suceder. Así que ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Liberar esta seguridad en la que estás aquí tan marcado con estas verdades y tirar hacia adelante te indican haz un alto Scorpio y no aceptes todo por el todo y no vayas a tener la tendencia de repetir cosas que ya hiciste para no entrar en este ciclo de vuelta en espiral ¿de acuerdo? Este es un momento trascendente para Scorpio para cortar ciertas fórmulas repetidas de lo mismo y lo mismo y lo mismo y poder traer tu tranquilidad ojo respecto a esta persona noticias tendrás pero va a querer volver a lo mismo va a depender un poco bastante de ti limitar ese vínculo no quiero decir que no haya sentimientos lo que pasa es que yo quiero que me quiera pero que me quiera como me viene bien a mí como yo siento como yo me merezco no cual le viene bien a la otra persona nada más ¿vale? respecto y si esto es así se van a volver a dar una oportunidad y la relación fluye respecto a las personas que estén en este momento no solamente en este tipo de conexiones sino que estén en una dinámica con alguien en el que tú te planteas Paloma pero yo he conocido a alguien o voy a conocer a alguien o no te digo tú vas a conocer a alguien si es que no lo has conocido ya con quien vas a formar una relación muy larga si ahora mismo tú estás en la idea de ay es que no sé es que no me habla claro te pregunto ¿qué es lo que tú puedas estar repitiendo que ya has hecho en relaciones anteriores para que no lo repitas? es un momento de reflexionar sobre lo que hice en el pasado que permití que no permití que hubiera hecho distinto pues hazlo que ahora te toca ahora es el momento de hacerlo diferente veo que van a haber reconciliaciones que si tú das la oportunidad y lo gestionas bien van a ser de larga duración además de mucha armonía pero es algo que se tiene que trabajar que se tiene que construir en la parte económica de Scorpio veo la verdad bastantes avances algunos no se van a dar de forma inmediata pero me dicen una cosa estás con una dos partes ¿de acuerdo? una hay proyecciones a nivel económico laboral y de gestiones que Scorpio tiene por delante que se van a materializar se van a llegar a acuerdos y se van a concretar cosas un paréntesis respecto a estas negociaciones si tienen que ver con firmas de papeles cuidado con lo que se firma porque no necesariamente lo que se haya pactado de forma verbal va a estar plasmado en papeles y esto puede traer consigo complicaciones posteriores aquí es el momento Scorpio de afinar la lectura de lo que se vaya a poner en práctica por medio de leyes y justicia para que esto se lleve a cabo y no hayan luego sensación de traición esto no estaba dicho esto no sé qué y puedan ocasionarse problemas después es momento de ponerlo todo muy claro y la segunda cerramos paréntesis la segunda parte me dicen que Scorpio va a estar sintiendo muchos déjà vís déjà vís y sueños premonitorios literales soñé con esto siento que yo ya he estado aquí siento que esto ya lo he vivido definitivamente te estás alineando Scorpio y es posible que veas muchas sincronías muchos mensajes que el universo está tratando de trasladarte para que sepas que estás yendo por el buen camino o lo que debes variar también te lo están diciendo Scorpio así que estate muy atento de todas maneras como siempre os digo si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía tu situación en particular llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil vamos a ver ahora el oráculo del espíritu animal y el tótem de poder para este nuevo tiempo Scorpio Scorpio el espíritu mira lo que te están diciendo el espíritu del armadillo te recuerda establecer límites saludables en las relaciones en tu pensamiento límites saludables emocionales físicos económicos pero establecer límites caramba que curioso todo yo creo fuertemente que las coincidencias no existen si por algo te han dicho todo esto ponle atención y ponlo en práctica espero haberte podido ayudar pero si lo que deseas y necesitas es participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es súper sencillo solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme tu comentario tu like en este mismo vídeo y el comentario que te pido es acerca de tu tótem de poder en este caso el espíritu del armadillo de qué manera piensas que se relaciona contigo y que crees que te está diciendo y aconsejando y ya está súper sencillo así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bien